Muy buenas a todos chicos y chicas tal, estáis aquí desde nuevo y estamos en el capítulo número 80 de Singa Kino Kyo Shin Nameless Soldier o Los Soldados Sin Nombre Así que bien, vamos a empezar el capítulo, el cual, bien, el caso es que os acordáis de lo que pasó en el anterior Sí, que Eren fue pateado directamente contra el muro sin siquiera posibilidad de levantarse después de un patado del titán colossal Bien, vemos que Eren está al parecer semiconsciente pero muy dañado por el golpe Y vemos, bueno, que parte del cuerpo titán sobresale un pelín de la muralla Algo que Levi y Erwin contempla que el que, preguntándose si ese que está ahí es Eren y que lo que, y si eso lo hizo el titán colossal La verdad es que, bueno, mi casa es la que más se queda, se queda en plan así como muy, claro, lo que tiene, siente cosas por Eren Pues se queda muy, está muerto, o sea, está bien, o sea, que ha dejado de moverse y tal, pero no, o sea, no es que haya muerto Simplemente que del patadón se ha quedado semiconsciente por la hostia El caso es que está ahí Jen, que dice que hay que seguir la estrategia porque si no el titán colossal irá y rematará a Eren Entonces, a lo cual, pues parece ser que Jen toma la iniciativa y manda a los, a Armin, mi casa y Shasha Y van todos hacia el titán colossal, el cual sigue avanzando sin cesar hacia las murallas Y el caso es que la estrategia al principio es simple, es decir, Shasha y Kony tienen que distraerlo Mientras mi casa, por la parte de detrás, disparará las lanzas relámpago Y Jen cuenta que el titán colossal no tiene conocimiento sobre estas armas Y la verdad es que son mejores que las espadas para los que están usando ahora El caso es que, bueno, a pesar de que la distracción, pues parece ser que tiene éxito Jen se piensa que igualmente es una estrategia demasiado obvia Es decir, matar al colossal no será tan sencillo como atacar de frente Así que él piensa que será obvio que vaya a mi casa, alguien ataque de detrás Y entonces cuando pasa lo peor y lo inevitable, sí El colossal usa su estallido de vapor para redirigir y expulsar esos cohetes que iban hacia ellos Al igual que los reclutas y vemos que, por desgracia, los cohetes van hacia la parte detrás de mi casa Y explota y nada Y entonces vemos que la explosión quema mi casa Hay que llamar a los bomberos Que chiste más malo, sí, pero está demasiado gastado ya esto Vemos que los reclutas simplemente son empujados Y vemos como Armin, pues, es el que estaba contemplando esta situación Para ver si hay una apertura Incluso los enganches que estaban en su cuerpo Pues se han soltado Es decir, no hay una posibilidad El caso es que Armin, bueno, pues, empieza a ver cómo está la situación Vemos que Connie ha respirado ese vapor o parte de la explosión Y entonces digamos que su garganta se ha quemado por dentro Uf, eso tiene que doler Mi casa tiene unas, bueno, tiene quemaduras en la parte detrás de la espalda Pero ella dice que no son nada grave Y bueno, y parte de la cara al parecer Y le pregunto a Armin si ha encontrado alguna Un hueco, una obertura o algo para el siguiente contraataque El caso es que vemos que Jen también al parecer tiene quemaduras en la cara Y en ese momento vemos que hay una explosión cerca de los edificios del titán colosal Y es cuando esos personajes se quedan atónitos Porque se levanta el titán blindado ya regenerado No os quiero ser pesimista Pero no veo posibilidad de ganar No veo posibilidad de ganar O sea, es que Es que poca cosa O sea, veo muy poca cosa O sea, lo consulté con NatcoGamer92 Y dijo que la única cosa que veía probable Era utilizar, sacrificar soldados para que escapara el resto Porque es que no hay O sea, yo no veo cómo hacen esto O sea, cada vez se están agotando más ideas Y lo único que veo es lo de la coordenada Pero bueno, continuamos el capítulo Tenemos otro cambio de escena en la que vemos ya la parte de fuera Donde el titán Simio sigue lanzando las pedradas ahí a perdigones Destrozando cada vez más edificios Y llegará un punto que esas pedradas llegarán hacia el muro donde están ellos Vemos que Levi Tiene una conversación con Erwin En el caso de que hay que ver qué hacer Y Levi propone que lo mejor es Coger a Eren Porque tendremos con él esa esperanza de la humanidad Y coger a todos los subvivientes posibles Para huir Que la posibilidad de victoria está muy Muy baja Entonces vemos aquí como hay una especie de conversación entre los reclutas En los cuales pues Están recordando el suceso aquel Que dijo No sé si era Dog Pixies Me parece que era él El cual estaba hablando acerca de que si no queréis pelear no pasa nada Pero pensad que si no lucháis Los que tendrán que enfrentarse a los titanes serán vuestros familiares y seres queridos Ese mensaje que usó para motivar Y el caso es que debido a todo esto Pues los soldados pues están un poco cuestionándose Como yo pensaba que se refería a mí cuando dijo eso Que era especial Que tenía esta capacidad Algunos siempre estaban planteando que si la humanidad Es decir claro Si la humanidad continúa viviendo debajo de los muros Si los titanes derriban esos muros Llegará un punto que la humanidad hubiera perdido igualmente Entonces están todos ahí como Sin saber que hacer Y la verdad es que Eso está bajando la moral de la tropa Y vemos como Levi Dice que Hay que hacer algo Hay que hacer algo Por cierto Hanji no ha vuelto a aparecer Esperemos que no haya muerto Espero, espero Joder O sea es que si Ya los personajes así Bueno en este manga Aquí mueren los protagonistas con muchísima facilidad Y el caso es que Levi le consigue son sacar a Erwin Que si que tiene una estrategia Pero que no la quería usar No la quería usar Y es verdad O sea No la quería usar Porque Es de Es lo peor Erwin le pregunta Que que es lo que planea Levi hacer Dice que quiere ir a matar al titán bestia Vale Pero que no Pero Erwin le dice que Es imposible Porque no tiene manera de acercarse a él El caso es que Levi le dice Que si que hay una manera Hay una manera de que la guerra se pueda ganar Pero No es la mejor idea Que se le ha ocurrido Si O sea tiene una última estrategia Y Levi pues está ahí como Diciendo Y te has quedado todo este tiempo así callado Sin decir nada Teniendo una posibilidad de victoria Pues si Se ha quedado callado Así Pero La verdad es que el caso es que bueno Ya los pedrolos están llegando ya Hacia donde están ellos Y dice que el plan que tienen Es el siguiente La gracia es que Levi Tiene que acercarse Por los flancos Es decir Sabéis que está ese perímetro Esa circunferencia Esa especie de C Que forma los titanes así Vale Pues la gracia es que Levi Tiene que ir Desde el muro Hacia esos titanes E ir matándolos Mientras va avanzando por ellos Hasta llegar al titán bestia Para matarlo Y la gracia es Que Erwin se llevara Todos los reclutas De frente Contra el titán simio Lanzando las bengalas Para que no tenga una capa Que no pueda apuntar Con tanta facilidad Aunque el mismo Erwin Dice que esos perdigones Aunque no tenga capacidad Para apuntar Si Está claro que morirán Muchísimos reclutas Y es posible que mueran Todos los reclutas Vamos No es una situación Muy buena El caso es que Erwin Pues está Bueno Está así como Bueno Le ha entrado un delirio Es normal O sea Por todas las muertes Que ha Que ha tenido hasta ahora Entonces bueno Me pregunta Levi Si ve a todos nuestros camaradas Todos aquellos que se han sacrificado De hecho Aparecen un montón de soldados Todos los que han dado las vidas Por él Por ellos Simplemente Para al final acabar así A lo que Levi le dice Que Que simplemente Que mira Que coja sus sueños Se vaya al infierno Que toma los putos reclutas Que yo me voy a encargar Del titán bestia Entonces tenemos un cambio escenario Que vemos al titán simio Bueno El titán bestia Que ve como los reclutas Se están acercando ahí Gritando ahí A toda hostia En plan ahí Gritando algo desesperado Y él se queda pensando Que no entiende Por qué hacen eso Y cuando empiezan a disparar Las bengalas Pues dice Claro Dice humo Desde las bengalas Entonces vemos ahí como Hay un flashback En el que Erwin está dando un discurso Ahí súper motivador Para los reclutas Tenemos un cambio escenario Ahí en el flashback En la que vemos Que Vemos a Levi Que se está acercando A los titanes De 10 metros Que están formando el perímetro Y la verdad es que a él No le hace mucha gracia Porque es diciendo No hay edificios No hay árboles Para usar el El equipo tridimensional Entonces Erwin le dice Sí que puede Porque tiene que usar Esas perfectas estructuras gigantes Los titanes Es decir Si tiene que depender De los titanes Para matarlos Y seguir avanzando Y vemos como el primero De ellos Es asesinado Y al parecer Empieza ya el camino Vemos como Levi contempla Las caras de los soldados Ahí en plan Sabes que se están lanzando A morir Se están lanzando A besar el culo De la muerte Entonces volvemos ya A ese flashback En el que Bueno Digamos que al parecer Están los soldados Como diciendo Preguntándoles Oye ¿Vamos a morir todos? Y él dice Sí Correcto Es correcto O sea Vamos O sea Una cantidad de moral Altísima Pero vamos O sea Y mola porque Mientras están los soldados Avanzando Se está recordando En ese momento En el que Las piedras Van a matar A todos los reclutas Que si vuestras vidas No han tenido significado Que si vuestros nacimientos No tenían un propósito En este mundo Claro O sea Hay que luchar Hay que luchar Al final Por todos esos soldados Y al final Vemos como que se cabrea Y es cuando dice Que no puede ser O sea Solo nosotros Podemos dar Un significado A estos sacrificios Y al final Pues el capítulo Termina con Erwin Diciendo Venga Todos a atacar Que es la única manera De confrontar Este mundo cruel Que griten los soldados Y acaba el capítulo Con las piedras Golpeando a los soldados Donde estaba Erwin De hecho algunos matándolos Y vemos como Una de las piedras Impacta en el abdomen A Erwin Y me parece Que impacta Una al caballo No estoy seguro Pero vamos La situación Muy crítica Muy negativa En cuanto al apartado Teorías Puedo decir que O sea No es la estrategia Más indicada Pero No sé qué decir Respecto a esto Porque es muy negativa Es una situación Muy negativa Es decir A ver Vamos a ver Se ha lanzado de frente A ver En caso de que Levi Pudiese acercarse ¿Será tan fácil Asesinar al titán bestia? A ver Rainer señaló Que no tiene Que Levi No tiene posibilidad Para matarlo Eso no lo entendió Todavía Porque Luego recordemos Que cuando apareció La primera vez Y mató a Mike Me parece que se llamaba así Le quitó su equipo Tridimensional No creo A ver No pienso Pero tú imagínate Que lo tiene puesto Nadie se esperaría eso Que el titán bestia Tuviese el equipo Tridimensional puesto Luego Lo más lógico Es que el titán simio Decidiera Acercar el perímetro Para limitar Las posibilidades De la humanidad Pero como Levi Está avanzando A través de uno Será más fácil Escaparse por ese En el caso De los reclutas Ahora vamos a ver Tenemos en cuenta Que Rainer Se ha despertado Y está junto Al titán colosal Que se une a la batalla Y si ya el colosal Ya era muy jodido De matar Como coño Van a matar Al blindado ahora Sin la ayuda de antes Más que nada Porque ahora Si que tiene conocimiento De las armas Y antes La primera vez Era buenísima La oportunidad Porque no tenía Conocimiento De las lanzas Relámpago El caso es Que A ver Hay tres posibilidades Dependiendo En los sitios A ver El grupo de Erwin Servirá de distracción Para que Levi Se acerque E intente matarlo Yo no creo que sea Tan fácil matarlo Eso por una parte Si no No tendría sentido Todo esto Luego Vemos que Reiner Se ha unido a la batalla Pero no sabemos Si el poder Que ha usado Le ha servido Porque no sé Si había oído O había leído Que al parecer La transferencia De conciencia Que tiene Reiner Este poder Es un último recurso Y tiene la posibilidad De que le salga mal Es decir Que se quede Como sin recuerdos Como amnésico No sé si eso es Es cierto Es un dato que leí Pero bueno Si contando Que eso es verdad Y Reiner Ha vuelto a la batalla Pero amnésico El resultado puede ser Bastante inquietante En caso de que Simplemente haya venido Y esté intacto O sea Matar al colosal Y al blindado Con los pocos retutas Que hay Y con las quemaduras De mi casa Y coni Es una situación Muy jodida O sea Prácticamente Lo único que veo Factible ahora mismo Es que Eren se despierte Rompa un pedazo Del muro Despierte a uno De los colosales Que hay en el muro Use la coordenada Que esperemos Que sepa capaz De usarla Y al liberar Al primero Pues irá liberando Los colosales En plan efecto cadena Como una reacción En cadena Y entonces Yo pienso Que eso sería Lo más Es que sería La manera más fácil De ganar Aplastante Es que Es que No sé Qué decir O sea No sé que vosotros Qué pensaréis Pero es que yo veo Este capítulo Y digo Si es que Parece que esté Hecha la historia Para acabar mal Parece que esté Hecha para acabar mal Y eso que todavía Queda más de un año Para que acabe el manga Y parece que ya que vaya a finalizar El mes que viene Pero no lo sé Yo espero que La situación No sea así Y que la cosa Pues tengan una salvación Y bueno Vamos ahora A las preguntas Para suscriptores Las preguntas Son estas 1 Levy podrá llegar Y asesinar al titán bestia 2 Rainer se ha despertado Con o sin sus recuerdos Por la transferencia De conciencia 3 Hanchi sigue viva 4 La coordenada Es la última esperanza 5 Los colosales del muro Son la posible Última arma De la humanidad 6 El colosal Tiene alguna debilidad Que hayan pasado por alto 7 Eren tiene algunas Bajo la manga 8 Levy usará el frasco Para convertirse En el primer Ackerman titán 9 Vendrán refuerzos De la humanidad 10 ¿Qué estrategia Propondríais Para dar la victoria A la humanidad 11 ¿La estrategia Suicida de Erwin Funcionará? Y 12 ¿Eren devorará A Rainer O Berthold? Y bueno Pues estas son Todas las preguntas Todo el análisis Que tenemos del capítulo Espero que os haya gustado Si, sé que Se hace este vídeo Mucho más largo Que los otros Pero es que Como es un capítulo De 40 páginas Hay muchos datos Que hay que tener en cuenta Y siempre me gusta No intentar dejarme Pasar nada por alto Y espero que no me haya dejado nada En todo caso Paso hasta los comentarios Para hablar del capítulo Y ver que opinamos Del siguiente Que ya Hasta el mes que viene Así que espero que os haya gustado Muy buenas Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!